saludos desde la mecánica de paulo vídeo sobre preparación de estas cámaras de hierro entonces porque les voy a enseñar esta preparación número uno estas cámaras vinieron con un árbol de leva sumamente bajo en gris es un árbol de leva muy sencillo y básico de quinientas diez milésimas de alzada máxima vino con un resorte doble de presión adecuada a lo que corresponde ese árbol de leva pudiéramos modificarlo siempre manteniendo el sistema hidráulico que esta que esté con cámara de aceite con un resorte beehive buena opción pero nosotros vamos a pasar a un árbol de leva agresivo de sistema mecánico y necesitamos un nuevo kit de resorte doble y además que tenga el damper damper significa este resorte que circula alrededor de el resorte doble entonces evita vibraciones laterales entonces qué sucede como los sellos aquí está de válvula estos son los viejos vamos a agarrar la válvula ok y vamos a presentarla un momentito para que vean cómo están de deteriorados que este es una válvula de diámetro de tres octavos y ve está totalmente flojo entonces ya han perdido primero se han cristalizado no son de material de bitón y vamos a pasar a como que dice el nuevo kit de con camps y esta es la medida 625 milésimas de pulgada por tres octavos que corresponde al diámetro del del vástago de la válvula entonces aquí fíjense que ya está mucho más fuerte y se mantiene donde porque está de nuevo pues ok esto por ese lado ya un buen avance en high performance con la diferencia de lo que son los sellos originales tengo aquí un material que quiero que lo eviten comprar de teflón ok estos tienen una sigla de nomenclatura ptf yo lo tengo en un vídeo especial sobre este trabajo en el nivel 4 que deberían de estudiar con profundidad en ese opción del nivel 4 de unirse al nivel 4 van a tener también los números de partes de todas las herramientas necesarias para poder realizar este trabajo entonces qué sucede sucede qué si utilizamos el corre la correspondiente medida de 625 milésimas tenemos un problema grandísimo a la hora de instalar este resorte entonces eso no pasa por el orificio no pasa entonces ya aquí significa que tenemos que realizar un maquinado en el suyo original fíjense que no hay ningún problema problema pasa perfectamente pero no es lo que nos atañe con respecto a este nuevo grosor que tiene el material como tal para el matriz que vamos a pasar que va a ser un árbol de eleva de la marca hawa y va a tener 703 milésimas de matriz si vamos a utilizar un radio de martillo de 1.7 si pasáramos un radio de martillo de 1.8 crece crece la alzada a 744 milésimas de pulgada después al final le daré el número de partes de ese árbol de leva el hecho es que no nos funciona estas 625 tenemos que comprar un kit de 530 milésimas igual por tres octavos que es el vástago entonces estamos hablando que lo que vamos a reducir el centro se va a mantener verdad que son los tres octavos de vástago lo que vamos a reducir es las paredes externas entonces va a cambiar esas paredes internas vamos a ponerlo correctamente de 530 va a pasar ni sin ningún problema en el resorte hiperman ok le explico otro detalle que hay con vástagos de válvulas de 11 32 en este caso se utilizan para cámaras de aluminio y claro también existen de 516 para chevrolet small block ok entonces tenemos esta cámara de hierro sabemos que es 3 octavos vamos a revisar alturas entonces aquí tenemos dos herramientas diferentes que debemos utilizar uno aquí la telescópica esta herramienta que viene en un kit de diferentes tamaños la necesitan para saber cuánto tienen que rebajar de altura porque aparte de rebajar el espesor que aquí ya esta cámara está realizada las 8 válvulas están ya todo el trabajo realizado tienen que saber qué altura va a quedar porque la herramienta va también a comer espesor y altura y ustedes tienen que tomar nota de eso antes de realizar el trabajo entonces qué sucede esta herramienta telescópica que pueden ver que hasta tiene un trabajo mío realizado mínimo ya lo tengo ajustado tenemos que yo ya saqué medidas antes verdad porque hay que tomar la distancia de los dos topes significa tope final del sello nuevo que ya está instalado y ya está instalado claro está su shim o arandela esto es importantísimo no coloquen nunca un resorte directo sobre la cámara de hierro aunque usted no tengan altura porque tienen que sacar estas estas alturas ok yo saqué primero mi primera referencia con un espesor de 60 milésimas ok tienen que tener esto es súper importante tienen que tener todo el kit completo de lineas ya calibradas ok tengo de todas las medidas 60 milésimas 50 milésimas está bastante vacío 30 milésimas todos 20 milésimas y la una de las más importantes para mí las de 15 milésimas ok que de hecho es la que va a utilizar como base está esta cámara aquí puse una de 60 es para que sepan que a la hora de trabajar estas cámaras era mi referencia de freno de parada porque ahora chequeando ya vieron que yo ya saqué como quien dice el tope final de aquí al final del sello de válvula entonces chequeamos esto que tenemos ya en 0 todo y vamos a chequear el freno cuánto tenemos bueno aquí lo más llegando poco a poco y es prácticamente 900 milésimas ok 899 milésimas y media que podríamos decir ocho mil novecientos noventa y cinco diez milésimas pero para no enredarlos bueno aquí está perfecto cuando dice no está bajando este es la medida que lo puse aquí ahí sí sí ochocientos noventa y nueve milésimas bueno prácticamente 900 milésimas les dije que podemos llegar a un tope con este árbol de leva de 744 entonces tenemos un rango de tolerancia de seguridad de 156 milésimas estamos bien 156 milésimas de espacio ok ahora quisiera bajar el trípode a ver un detalle quiero que vean cuánto marca esta altura esto ya tiene que ver con la línea con la línea que se va a instalar porque es importante saber la línea porque deben colocar la línea antes del sello porque después no pasa la línea a través del sello entonces fíjense cuánto estaba marcando una pulgada 800 casi 995 aquí está una pulgada 895 estamos bien con respecto a la presión y la altura de trabajo que yo estoy buscando voy a volver a colocar bien el trípode para que no se mueva quería que vieran esa media de hecho aquí tengo alturas de un trabajo un pasado que fueron realizadas en unas cámaras de aluminio entonces todo el trabajo fue calibrado intake exhaust de cada cilindro para que todas tuvieran una pulgada 930 milésimas ok ese fue en ese caso aquí vamos a hacer que todas las alturas nos den una pulgada 895 milésimas entonces todos estos detalles es importante porque esa eso va a ser un cambio de presión según el maxillif que tenemos aquí vamos a tener un maxillif agresivo más agresivo que en este caso y va a aumentar esa presión para que tenga un mejor control de lo que representa las presiones porque este trabajo viejo es para que explicarle algo ok fíjese ven este trabajo aquí era un árbol de leva de 646 milésimas de maxillif aquí le puse un rango de tolerancia de 50 milésimas entonces prácticamente tuviéramos que tener 700 de libre aquí tenemos 900 tenemos 200 milésimas más claro está tenemos un árbol de leva que va a ser más agresivo por ese lado aquí con esta referencia es para sacar las alturas con respecto a la máquina de presión porque hay que sacar las presiones de cada resorte según la alzada ok vamos a pasar aquí esta es la referencia del coel bin ok ahora les estoy enseñando un trabajo pasado aquí tengo todas las alturas ustedes pueden notar que hay unas numeraciones estas numeraciones no les influye porque era mi marcación de como que dice lo voy a explicar yo a todos los resortes los números son numerados y son chequeados según la altura de trabajo entonces eso es muy importante fíjense que yo tengo una hoja donde creo aquí está yo compré 32 resortes nuevos y de esos 32 3 están fuera de rango uno puede ser muy fuerte y otros por ser de baja presión ok según las alturas de trabajo recuerden que estoy explicando el aquí otra otro trabajo que se realizó entonces hagan de pensar que tienen que chequear resortes porque aunque estén nuevos eso no se le da garantía de que no haya un error de fabricación me pasó a mí con las cámaras nuevas que vino una válvula más corta 100 milésimas de pulgada imagínense usted entonces lo que le estoy diciendo es que todos tienen que chequearlo todo absolutamente todo tiene que ser medido entonces pasemos a las herramientas de trabajo necesitamos esta pieza que todos los números de parte aparecerán siempre y cuando se unan en el nivel 4 y ahí hay una explicación muy detallada de todo esto entonces esta pieza trabaja en reducir el espesor y su altura que ya está realizado ok yo puse común como topes de referencia yo siempre utilizo siempre las lineas calibradas ok en este caso fue de 60 milésimas que fue el espacio que quise de freno de cuando llegara con el taladro ya supiera que estoy prácticamente en la altura que estoy buscando vamos a pasar a enseñarle la cámara original bueno antes explicarles claro que necesitan también comprar aparte el diámetro del vástago este es de 3 octavos y este es de 11 32 porque son las cámaras que yo trabajo y utilizo entonces esta es la medida correcta de 3 octavos para este trabajo pasemos a que vean cómo arrancó la diferencia es notable tanto en espesor como altura entonces estas son cámaras que fueron trabajadas básico para un funcionamiento normal de calle ya aquí estamos realizando operaciones de high performance aparte de eso el diámetro vamos a ponerlo aquí de este resorte nuevo va perfecto con el maquinado original de lo que representa la base no hay ningún problema en ese sentido recuérdense que siempre antes de poner el sello van a colocar donde tengo que ya preparadas aquí ya tengo preparadas las lineas que van a ir instaladas de 15 milésimas entonces colocan su linea perfecto colocan su sello de válvula luego pueden colocar yo lo que pasa que no quiero colocar el sello en este caso esto era para hacer la afirmación porque yo tengo que chequear todas las alturas todos hay que chequearla recuérdense que ya las válvulas deben estar previamente asentada esto es muy importante aunque este trabajo que estoy realizando es porque yo ya tengo todas las válvulas ya numeradas y están todos bien como todo aquí bien organizado listo para para el ensamblaje pues aquí lo pueden ver en mi mesa de trabajo aunque están numeradas según los cilindros está todo en orden entonces vamos a terminar de hablar de la última pieza en caso de que ustedes utilizarán un resorte de mayor de mayor diámetro que sería ok necesitan de la pieza igual con su guía verdad de 3 octavos cuando parece que esté la guía de 3 octavos y va a ser el trabajo de maquinado de lo que representa el fondo esto que no no es necesario para esta cámara entonces necesitan lubricante es importante el WD-40 y todas las herramientas de mediciones necesarias para realizar esta operación entonces me despido quiero aprovechar de darle las gracias a todos los que han confiado en mi canal decirle que por favor si les gustó este vídeo siempre denle un like si no se han suscrito por favor háganlo y tienen la oportunidad de revisar más de 330 vídeos en mi canal gratuitamente excepto aquellos muy especiales que sobrepasan como quien dice el límite de tener una preparación universitaria para el ramo automotriz y deben unirse a este nivel 4 entonces no más que decirles que gracias nuevamente y nos vemos el próximo domingo aquí en la mecánica de Pau y ¡Vamos! 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 ¡Vamos!